Mezcla en vivo, Eduardo Oyarzún, DJ Masacre. Báilalo, siéntelo, gózalo. El sonido del ritmo, el sonido del ritmo, el sonido del ritmo, el sonido del ritmo. El sonido del ritmo Ritmo Te mueves con DJ Masacre Siéntelo Y ahora las trompetas El sonido del ritmo El mundo es un barrio, homie El sonido del ritmo Esa morena está tan ciega, lo que quiere es bailar Mueve cadera, al lado, al lado, lo que quiere es cha-cha-cha Mi ritmo DJ Masaka DJ Masaka Mueve cadera, al lado, lo que quiere es bailar Mueve cadera, al lado, lo que quiere es bailar Música Mueve cadera, al lado, lo que quiere es bailar Música 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 Música